hola hola mis amigos regresamos con otras recetas más desde ganas y que le tengo hoy bueno hoy voy a hacer un pollito miren esto conseguir works anunció no pagado por aquí tengo una papa zanahoria una cebolla picadita tengo pimientos rojo amarillo y enaranjadito todos los colores tengo cuatro bajos rallado tengo unas aceitunas ordenamos seco un consumo de pollo para que tengo una pasta de tomate y tengo que también un sazonador con colón con cilantro y achiote ok estos son todos los ingredientes y el aceite de achiote le dije qué voy a hacer hoy un pollo en fricassé como decía mi santa madre como estamos ya falta una semana perdida las madres dije bueno voy a hacer un poquito como lo hacía mi mamá mi abuela verdad usaban jugo de uva de la marca de borín quien como digo yo porque hay que se consume eso mucho pero que yo hice le voy a enseñar por aquí yo tengo el pollo y que yo voy a hacer este apoyo lo puse a hervir unos minutos para que todas las impurezas esas se les salgan entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a botar esta agua voy a poner agua limpia vamos a comenzar con nuestro apoyo pues son todas las impurezas del pollo ok aunque como pueden ver ya la de la olla tengo agua limpia y el pollo aquí está semi cocido ok y lo que vamos a hacer lo vamos a volver a poner aquí en la olla como pueden ver no tiene mucha agua por la sensación que vamos a echar lo que es el jugo de uva entonces vamos a poner todo eso ahí como las zanahorias se tarda un poquito más como en la zanahoria vamos a dejar que eso ahí comience a hervir y se puede hacer el sofrito aparte y se le echa ahí o si no se la zambumbia ahí en puerto rico cuando yo me criaba mi abuela hacía el sofrito aparte y echaba la papa echaba la zanahoria pero el sofrito lo hacía aparte así que en esta ocasión yo lo voy a hacer como lo hacía mi santa abuela y mi santa madre voy a hacer el sofrito aparte y se lo vamos a zambumbiar todito después que esté hecho ahí vamos a esperar que eso comience a hervir cuando hierva algunos minutitos va a poner la papa entonces recordemos que vamos a hacer el sofrito ok ya comenzó a hervir y saben que yo le voy a poner por aquí las aceitunas ven por aquí voy a poner las aceitunas vamos a comenzar con nuestro sofrito por aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner un poquito de aceite de achiote y también vamos a poner nuestra cebolla a cocer y pues ya nos vamos en hola a mi santa madre la mendelia y a mi abuela rosa maría Ortiz del pastillo Juanadero la gente del pastillo de Juanadero saben verdad más o menos de lo que yo me refiero y vamos a cocinar bien nuestra cebollita por aquí cuando esté bien martiguada le echamos lo que es el ajo y los pimientos y lo demás ok y vamos a dejarlo unos minutitos ahí y tengo aquí pendiente a las otras cosas rollitos también al otro lado ok tengo mi cebolla y voy a enseñarle por aquí que tengo también ahí miren yo tengo el arroz allá atrás aquí tengo el sofrito que voy a hacer para mi pollo y ya está hirviendo y voy a poner las tapas ok les soy bien honesta y cuando yo vi el el jugo de dobar dije ah ah un divino que chévere dije yo verdad para hacer este pollito eh un fricassé un fricassé de pollo y estamos en el tiempo de que ya llevo una ya falta una semana para el día de las madres y según ustedes en este video ya las madres han pasado porque tengo varios videos gracias bendito a Dios verdad que el señor le ha aplacido dame la oportunidad de poder eh voy a poner los pimientos por aquí de poder bajar algunos videos eh con la ayuda de mi esposo porque realmente aquí no tengo internet y creo que pues no sé si podamos tener internet algún día voy a ponerle el consumir ala al caldo pero por aquí voy a echar lo que es el resto y también voy a poner por aquí la pasta de tomate si no tiene pasta de tomate o dulce de salsa de tomate y también le voy a poner por aquí el colorante entonces revolvemos todo esto este es el famoso sofrito borincual eh que lo hacen bueno nuestras abuelas ya no porque ahora todo es congelado eh nos machacaron al pilón eso era todo el día entre el pilón bueno la gente bolita de campo y las que no están de campo pero que se criaron con sus abuelos saben que eso es así ahora uno ahora todo es práctico comprando eso en el en la en el arero congelado ¿verdad? pues si es tiene que hacer bien ¿no? pues ellos no hacen eso la la o sea yo digo una cosa lo que es la que tecnologiza pues que la gente va a dar sinceramente vamos a dejarlo ahí un poquito más aquí tiene como un sofrito y yo le voy a poner un poquito de agua por aquí le voy a echar las papitas por aquí con una de las zanahorias como hacía mi abuela cuando hacía la vizuela que se lo echaban en el sartén y después lo han bumbiado para allá para que coja un poquito de gusto decía ella y yo voy a hacer lo mismo por aquí pasamos aquí unos minutitos si mi esposo coge esto así mismo pues ya este sofrito está ya se coció bien él lo coge con arroz blanco chacho y yo le llamo stew y yo le encanta esto así o que mejor ahora todo esto lo vamos a poner en la huella del pollo ok? apagamos aquí está el pollito vamos a hacer un bambu y tambumbearle todo eso aquí miren ay mamá esto huele mejor que un un perfume caro jajaja le voy a poner por aquí un poquito de agua al sartén para limpiar el sartén no mucha cosa y ahí está este pollito en fricassé va a quedar de hecho realmente de hecho delicioso ahora yo vamos a probarlo que le falta sal de hecho de hecho ahora vamos a ponerle nuestro jugo de uva ok por aquí y un poquito para mí y un poquito para mí ah pues yo tengo que probar porque hay un huequito de uva y tengo que probarlo porque si no no ustedes saben miren ahí miren mi mamá también le ponía hacía pollo con cerveza o con vino con vino blanco déjame verlo vamos a probar por aquí vamos a probarlo mmm wow de hecho de hecho voy a dar a que eso comience a servir lo tapamos lo dejamos al fuego lento para que se cocine bien la papa y el pollo y servimos nuestra delicia y yo mientras tanto yo me voy a tomar este poquito de jugo mmm de chon mmm me encanta voy a comprar otro para hacer un ponche con huevo vamos a hacer mi abuela así que regreso mis amores miren ese colorcito wow Dios tenga en su santo reino mi santa abuela mi santa madre bueno, honores a estas dos mujeres que están recetadas hoy rescatando tradiciones culinarias desde Gana Punibum wow miren eso miren eso mis amores de chon voy a hacer una rica ensalada y un aguacate así que regreso bueno miren este pollito wow también Delia y doña Mary y doña Rosa allá en pastillo miren esto y por aquí yo preparé mi arrocito le puse un aguacatito una ensalada con lechuga tomate y cebolla y aquí le voy a poner el pollo así que vamos por aquí vamos a coger el pollito primero para que nos salga reguero por aquí con su papita ahí su zanahoria vamos a coger por aquí zanahoria con papita esta que me está mirando y dice hey que es eso tan delicioso con otro pedacito de pollo mister kelvin ok miren esto ahí está wow hoy nos fuimos boricua 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 en la casa así que mi santa madre allá en el cielo doña Rosa doña Mary las tres juntas allá debe estar diciendo mira mi nieta mira mi hija mi hija siempre dice mi hija siempre dice mi hija siempre dice así que esto es mi mamá limpia por aquí para que se vea bonito verdad pero la gente dice ay mi madre está mudo diga algo porque sabes que es mi cumplea cualquier cosa con rosa es increíble y como mi esposa dice esto es para mi hija una hermosa una hermosa hermosa sí y mi madre sí así que vamos a lo que dice Mr. Kelvin me falta el pique 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 usted sabe que es Mr. Kelvin sin el pique no puede estar vamos a buscar el pique no puede estar que está por aquí fresh pique sí fresh pique entonces vamos a ponerlo por aquí a Mr. Kelvin mi amor esto es opcional esto no se lo tienen que poner pero saben que Mr. Kelvin ya Mr. Kelvin ahí está bonito Mr. Kelvin ya usted sabe que le encanta el pique así que vamos a ver lo que Mr. Kelvin le dice de esta delicia está caliente mi padre me dice mi madre está caliente ok mami eso es muy bueno déjame ser bien ay gracias 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 baby tengo todo esto baby ay para que no se me queme el marino está quemando baby ok ay gracias jesús hoy vamos a pedir antes de la intro todo lo que te regalas todo lo que te regalas te regalas wow eso es para honrar tu mamá y tu mamá y tu mamá sí ¿por qué? porque ellos le gustan porque ellos le gustan en mi país mi padre tu mamá cuándo todo lo que te regalas todo lo que te regalas no 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 todo lo que te regalas eso es especial especial sí hay y es dulce porque tienen una grita qué es una grita dulce 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 sí, el juice para el uvas. Eso es dulce. Sí. Y el potato. Ah, a veces mi madre hace una bebida, o el huevo, 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 huevo. Huevo, huevo. Huevo, huevo. Sí, huevo. Vino blanco. Vino blanco, jugo de uva y cerveza. Beer, mi madre, el chocolate beer. Y el huevo, el huevo. Ok. She got it. This is, this is what you know, amazing to know. Bueno, mi amores, nos vemos. Si eres nuevo comenta, suscríbete, comparte, y recuerda. Alma mía, alaba, Jehová. Y no te olvides de todos sus beneficios. No te olvides de tocar la campanita, suscribirte, y mi esposo está poniendo la campanita, así que nos vemos. Comparte. Recuerda a mí esa family blog, visita, y cocinando con Ibón, estamos ahora haciendo todo de África, pero un poquito más de mi, donde está saliendo mi comida. Tengo dos canales, uno de comida y uno de entretenimiento. Así que, nos vemos y hasta la próxima. Bye bye. Bye. Chau.